Che, Coco, me han contado que tenés un burrito inteligente. Ah, no, ya tenés nada de mí. No debía haber otro burro más burro que el mío, che. ¿Y de dónde lo trajiste a ese? Es el portado, che. ¿De dónde? De tostado. Con razón que tiene tostado la frente, burro. No, pero es más inteligente, che. ¿Por qué? Y te sabe todo lo de ese, Dario. A ver, decime de ese. ¿Qué le haces? Burro, burro. Y bueno, don Policarpo, tráeme el burro viejo. Voy a atarlo a la carreta y nos vamos al otro puesto. Muy bien, el patroncito, aunque bastante mañero. Si te agarran los cuacheros, te ponés a reúnar, te ponés a reúnar. A, 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 a. Pecitero el burro tiene botas de goma, che. Elincao es el desgratamiento, elincao. Ah, mierda, ya no. R.A. Discos, el mejor sonido. Antes que te hayan tostado los vendedores de cerda, Eras metado en la sierra, pues hoy no te queda nada La cola, la mandioca, y con la oreja pelada Panjón y pura trompa, te consuelas en reunar Te consuelas en reunar Animal que por el campo pasa la vida agitada Persiguiendo a las manadas y hasta en la misma madrina Te pasito te le arrima Si te da una pateadura, te acercas a la dura Y empezar a reunar Y empezar a reunar Chau muchachos, chau ¿Qué quieren? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás de luto, Coco? ¿Yo de luto? Yo no tengo nada de luto, ch hermano Pero ¿cómo así tener una faja colorada ahí? ¡Ja, ja, ja, ja! Que tiene que llevar pastillas ahí ¡Ay, gente, la pinta mía, ch hermano! ¡Ah, desgraciado! ¿Y a dónde vas? Y mirá, hermano, este Y esta noche que hay baila en el rancho en la camiche Chámame de sobrepaso tanqueadito Chámame milongueado al estilo oriental Choteando despacito como baila Y esta noche de alegría Con la dama más mejor En el rancho en la camiche Chotecito tanquearé Van a estar lindas las chanzas ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde reinar, hermano, eh? Para hablar en lindas las guaynas ¿A la qué? Para hacerle suspirar ¡Ja, ja, ja, ja! R.A. Discos El mejor sonido ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El chico está enojado en el rincón allá, mira! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le pasa? Y con la maxifalda no puede ver las piernas de las chicas ¡Ja, ja, 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 ja! Y el puerto Maidano está jugando el truco Para echarle a las guaynas Un paquete de pastillas Que a todos convidaré Y esta noche de alegría Con la dama más mejor En el rancho en la camiche Chotecito tanquearé ¡Van a estar lindas las chanzas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Van a estar lindas las guaynas! ¿Para qué? Para hacerle suspirar ¿Qué es eso, che? Para hacerle suspirar No me sabía que la gente era de suspirar Para hacerle suspirar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, vos sos de la A Este, de la B Aquel es la H Escuchame, Coco Escuchame, ¿qué sos de la A y la E? Ah, ¿cómo vos no sabés Que ahora te clasifican con las letras, che? ¿Ah, sí? ¡Ja, ja, ja, ja! Che, Juan ¿Qué? Dicen que clasifican con letras, dice este Bueno, ¿y qué letras tiene él, che? Y no sé, ¿cuál le ponemos? La G ¿La G de qué? De jetón ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y vos, gordo, qué clase sos? ¡Del treinta y cinco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, gordo, no! ¡En el escalpín que usaste, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, qué letras, o si sos la O No sé cuál! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, qué clase de amigo sos Que no paga nunca nada, che! ¡Ja, ja, ja, ja! Escuchame, gordo Vos tenés que ser de las tres O ¿Por qué las tres O, che? La obeso o oso ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora se ha puesto de moda Entrar a clasificar A toda cosa o persona Con las letras nada más Por la manera de rairse De pararse o caminar Enseguida te distinguen Con la B, la C o la A Al ver el chancho campeón Una chica en la rural Le decía a otra amiguita Este cerdo es clase A Y yo me largué a reír Cuando a la güey me escuché Y me respondió enojada Usted es de la clase D R, A, discos El mejor sonido ¿Qué clase de letras son Los guitarristas? De las N ¿Por qué? Porque no aprendes nunca Ni aprenderán No caes bien, gordos Si no te voy a cambiar de letra ¿Eh? Ponela, ponela, Coco La A, che No, ponela ¿Por qué? Diabomba Los de mi pago ya hicieron Su gran clasificación Y allí las letras pusieron En perfecta ubicación Por eso que las dos A Para los del pago son La bailanta y el chipá El cuchillo y la acordeón También es clase A El payé y la dama Juana El maté y el sapucay El parana y la guitarra Cuando bailó el chamamé Con mi guainita por A Ella me dice a la oreja Vos si sos clase A Y comentan en el pago Que al famoso tal Landrú Cuando lo clasificaron Le pusieron clase U Landrú U Algunas callecitas de Buenos Aires Tienen, no sé, qué sé yo, che ¿Viste? O te pasas cocazoco Que arrendás carácter en dotar, hijo Lo que pasa, hermano Que ando con una bronca barra Con todos esos basureros Te sacan intereses, qué sé yo Ah, sí, lo que te limpia en la calle No, no, no Ustedes quieren decir usurero, señores Bueno, mirá, es lo mismo, che Es lo mismo, es lo mismo Esto no te limpia en la calle Pero te limpia en los bolsillos Hay que ver en estos tiempos Cómo gana el caranchaje Que sacuden con la usura Hasta pa' tener un traje Y si en cuotas tu ranchito Vas comprando muy tranquilo En los diarios, ya te dije Se tomaron el olivo Mi balada, rechiflada Que se escuchen En todos lados Y que agarren del cogote A usurero y avivado Que me canso sin descanso De aguantar estos ladinos Y fundido voy quedando Sin poder tomar un vino R.A. Discos El mejor sonido Chupa sangre, centropilla De las manos De las manos van contentos Y yo voy quedando Sin poder tomar un vino De coco me pueden prestar Cien pesos, che, hermano Pero cómo no, hermanito Si te lo voy a prestar Pero al 70% Te interesa cinco días, che Negocios son negocios Negocios Con lumbres Con lumbres y una cañita Con un cizar Un bagrecito aburrido Curioso viene a bichar Y un guricito paciente Que espera pique con un cantar Bicho feo, carancho asado Tirante al río, saca un pescado Bicho feo, carancho asado Patitas, chuecas, talón, rajado R.A. Discos El mejor sonido Bolilla de paraíso La ondita tirante está Y un bicho feo atrevido Que me hace burla de un ñanduvay Pitando salsa parrilla Jumito en el naranjal Mi mamá lavando ropa Desde la orilla no me verá Bicho feo, carancho asado Tirante al río, saca un pescado Bicho feo, carancho asado Patitas, chuecas, talón, rajado Parece que hoy a la siesta La chicharra va a cantar Seguro que voy a hacerme Una escapada por el sandial Si el quintero me descubre Que mal la voy a pasar Patitas, pa' que te quiero La polvareda voy a dejar Bicho feo, carancho asado Tirante al río, saca un pescado Bicho feo, carancho asado Patitas, chuecas, talón, rajado Bicho feo, carancho asado Tirante al río, saca un pescado Bicho feo, carancho asado Patitas, chuecas, talón, rajado Bicho feo, carancho asado Nene de mamá Donde hay un asado presente Donde hay un cuchero está Si es que sigue así, quita sueño Hasta en los velorios va a querer cantar Pero no deja descansar, dice una vieja Si el vecindario no se queja, yo me voy a quejar Él no me deja dormir con su grito Se cree el palito y es tronco de mar R.A. Discos, el mejor sonido ¿Cómo seguía quita sueño el asado? A ver si le pasa lo que a Oroño ¿Qué le pasa a Nicolás? Y se guió por el humo y sigue un tren y se murió de hambre A las tardes ella pasa Con sus trancos apurados Como el indio por el humo Seguía quita sueño donde está el asado Después de la churraqueada Vuelve medio acompañado Con dos o tres damas, Juana Y un paquete grande de lo que ha sobrao Pero no deja descansar, dice una vieja Si el vecindario no se queja, yo me voy a quejar Él no me deja dormir con su grito Se cree el palito y es tronco de mar ¿Quién es? Serenata ¿No se escucha perro viejo? Viejo desgraciado Chao muchachos Chao Ande va, che amigo A mí me voy a cumplir el perucho, che. Ah, se va a poner linda. Sí, más linda está eso. Lleva a esa gente que viene para la fiesta. Uy, mirá, el turco de apurco en los sujetos es ese. Ah, sí, che, ¿quiénes son los sujetos esos? Sí, mirá, la coscotonga, la boli-botona, de repente zapatos, la pispila y la billetera, che. Qué linda bandada, che. Qué linda bandada, che. Qué linda bandada, che. Qué cabrón, gracias a vos. Gracias a vos. Fuimos todos pa' la isla en el bote del cenón Pa' festejar el cumpleaños de Perucho el Cabezón Cuando el Cabezón invita, nadie se hace de rogar Se sabe cuándo se empieza, mano, cuándo va a acabar Ya va llegando el guaynaje como pa' una selección Tiene la pata de catre y la diente de escachón La pacu, la trenza rala y la cara cucolí La tiju, la yuru, iguana y también la tatutí R.A. Discos, el mejor sonido Sí, coco, ¿y quién va a tomar la dama? ¿Cuál es eso? Y el trío de los tintillos, ¿qué? ¿Qué me son eso? Y el negro, luque, che, iba de ese petizo, lloré Y branda también Necesita un quinteto Sí Ahí va, Juan y Gatti Mucha galleta, collera, putifarra y chicharrón Locro y pata con mandioca y puchero con pirón Una dama, Juana, entera, hace rato se acabó Porque cada uno que llega brinda con el cabezón Ya va llegando el guaynaje como pa' una selección Tiene la pata de catre y la diente de cachón La pacu, la trenza rala y la cara cucolí La tiju, la yuru, iguana y también la tatutí ¿Eh, Juan? ¿Eh? ¿Dónde va Coco con la tatutí? A Juan Tatutí Che, muchachos, el cazón, nomás Juan Chuchichirito, pobrecito La culpa es de él Che, muchachos, esta noche la fiesta, ¿vamos todos? Vamos, vamos, vamos Yo voy a llevar un regalo Ah, sí, ¿qué le voy a llevar a Che? Una barra de jabón y el gallo ese abombado que anda ahí ¿Y vos, Juan, que lo vayas, Juan? Eh, nos habló al finado, che, yo ya llevo un litro de carolina ¿Qué vas, Coco? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué le vas a llevar a vos, te dijo? Ah, yo iba a llevar a mi pulguita vieja Pero no le voy a llevar porque aquel desgraciado me la va a matar con la carolina Se casa Juan Chuchichiro con Juana Zarzaparrilla Que pelona y culandrera famosa del malezal Un anillo de alambre, un vestido de cretona Zapatos, horma, empanada y peluca de ovecha En la fiesta hubo los cromas, amor, rabuti, barra, mucho vino, guaripola, como chipa, chiriri El chico tatiru, tiru, tiru, a la salud de los noyos Y le hizo un agujero al sombrero del patrón En un carro de media changa ¿Qué pasó? Llegaron los musiqueros Se bailó toda la noche Al copa del chamamé Zapatos, don Gumercinto Despertaron las gallinas Y la flecha se empuñaba Cocoroco, cococo, cococo No grita nada El gallo viejo Enano es, enano Y sin enrolamiento R-A-Discos El mejor sonido Y los regalos Lindo catu los regalos Dos sandías Un zapallo Media roba de batata Y un pichón de paca Una litra de cebolla Una tuerca para el catre Medio litra caroína Y una barra de jabón A los tres días de forra Ya bailaban los terneros Y cauchos Los padrinos No dejaban de bailar Si no fuera por la cegra Y era mala como el pique Bueno, bueno, bueno Ya se terminó la fiesta Cada uno pasó a casa, caramba Y los noyos ¿Qué pasó? A las doce de la noche Se hizo humo a la pared Hasta mayor ¿Quién no? Se bañó y al galope Rumbió para el malezar Y la novia que iba a nancar Se cayó como diez veces Tres veces Tres veces Pero qué importan los golpes Cuando hay felicidad Am, am ¡Viva la novia! ¡Viva! ¡Viva! Los pasteles, che Los pasteles ¡Viva la novia! 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 Que se queja desde que escucha a Piazo la bala y bala por su oveja ¿Será que está muy mimoso o se estará por piantar Por la balada de un loco o la melita va a altar? Mee, mee, ¿qué bicho le habrá picao? Mee, mee, yo ya sé que está piantado Mee, mee, este bicho está mimoso Y el semáforo lo asusta cuando pasa por callao El gordo está piantado, piantado Es una sandía en la cabeza, coco No, si es el flequillo que se dejó, che R.A. Discos, el mejor sonido Dice no tener más nada pa' cantarle a su querer La balada que él tenía se la sacó un tal ferrer Y cuando sale de tarde a pasear por la o de vierte Quiere un melón de sombrero y una bandera en los dientes Mee, mee, ¿qué bicho le habrá picao? Mee, mee, yo ya sé que está piantado Mee, mee, este bicho está mimoso Mee, mee, es por la oveja de la ope Buenas, doña Gerundia Buenas, mijo Usted sabe que me vengo a despedir, doña Gerundia ¿Y dónde vas? Y me llevan a la conquista, miento Bueno, doña Gerundia, no llora, doña Gerundia Cuidado, que llegó el sargento Ah, llegó el sargento, che, llegó el sargento Sí, yo soy el sargento y vengo a buscar al soldado Buenas, doña Gerundia, aquí me vengo a despedir Me tocó la conquista, miento Y enseguidita me voy a ver Ya me llevo una sargento De más grande es un machete Delante de un torniento Pero yo no sé ni lo que será este gesto Y me dijo retobado Vaya y traiga su libreta Debe ser la papeleta Que esta gente me hizo pedir Yo a la patria iré a servir Pues me gusta ser soldado Correntino, mozo honrado Gente macho, añame muy alado El rival discoso, el mejor sonido Dale saludo a la raera y a don Calistro de mi parte Cuando salga de la franquicia He venido a visitarte Allá le dije a la sargento Aquí le traigo mi papeleta Esto es la libreta Y me miró medio de costado Y me dijo retobado Carrera mar Me grito urgente Yo no soy carrera mar Soy Duarte Deteniente Póngase firme recluta Entonces dame la lapicera Che ¿Para qué quiere la lapicera? No me dijiste que te firme Che, argento viejo Pero padre Se reclutó Bueno, yo no soy Ni cuadracé Ni cosa de eso que me dice usted ¿Y qué es entonces? Soy Duarte Deteniente Che, Romero ¿Qué, che? Che, che, que andamos juntos Vamos a invitarle al coco Al coco, sí A ver, esa es la casa Aquí está la casa Sí, golpea, golpea ¿Quién es? Está el coco Hola, blanco ¿Qué va, hermano? ¿Qué hace Juan? Hola, Juan ¿Qué pasa? Ya, vos sabés que vamos Una farra con Juan En el carro ese ¿Ah, sí? Vamos a ir, vamos Ah, no, 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 no ¿Cómo que no? No, hermano Hoy es miércoles Para tomar vino, mirá Se está buscando un día Para tomar vino este Ah, no, sabés nada, vos No No, no, ¿sabés? No Escuchá, sabés Miércoles Nadie se mueva Yo ni nunca me moví Esperándolo a Don Senso Que hace mucho tiempo Que nunca le conocí Pero pavas carcajadas Ni cual rato me largué ¿Sabés quién era Don Senso? ¿Quién, Coco? La suegra del flaco Abel La vieja La vieja La vieja Pero vos sabés La vieja esa Pasa todos los días por casa Y nunca me saluda Sí Y cuando me ve con el flaco Me echa, che Sí Ah, yo no sabía Que se llamaba Senso Senso, la vieja Capaz que era apellido Senso Ah, claro Catalina Senso Catalina Senso, la vieja Pero vos sabés, hermano El cinismo de la vieja ¿Sí? ¿Sabés lo que me dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Cualquier pavada ¿Sabés? Sí Senso la vieja Sí Escuchá, sabés lo que me dijo Tenemos que conocernos No me conoce usted Le dije yo Está bien Si yo me paso las tardes Guitarreando con Abel No me refiero a usted solo ¿Qué te dijo? Sino a todo el país Si don País quiere conocerme Que se venga él a conocerme a mí Está bien Muy bien, Juan Che, Coco ¿Cómo le va a contestar así? Está bien, Juan Él está en su casa El dueño de hacer lo que se le da la gana Claro Pero no, si el censo Que pregunta cuántos son en la familia, che Ah, discos El mejor sonido Igual con la chancha Somos como say Después vienen Ruperto, Ricardo y Eloy La Chicha, el Chicho, el Chuchi, Rulito y Joaquín André, Gustavo, el Soilo, Patricio y Fermín La Rosa y Josefina, María y Pedrín La Negra, el Negro, el Payo, Raulito y el Luis Mi suegra con mi suegro Y si quiere usted De jefe de familia me pone Coambillo Y te deja tu suegra, Coco Ah, cierto, hermano Mami Me deja salir jefe de familia Ah, don Libertad, este mozo Gobernón, hija Para bailar la polca Me cuido pa'l rancho Eñaziriaca Bien bañado y de alpargata Corralera nueva y de facón Chambergo con retranca Y una bataraza planchadita Pañuelo colorado Patacón, erratra, asintiador Nunca se me olvide la pregunta Que yo no me olvido su contesta Recordemos siempre que ha pasado Bailando la polca del amor Galopeaban los dedos Sobre las dos huellas de botones Resoplaba la de ocho Con un sobrepaso tentador Y don Julio Videla Marcaba el compás con la alpargata Y le iba arrancando polca A una verdulera de mi flor Nunca se me olvide la pregunta Que yo no me olvido su contesta Recordemos siempre que ha pasado Bailando la polca del amor Echa agua en regadera Y me telefuella los faroles Cuando la de la silla Todo el paisanaje alborotó Te hice mi pareja Junto cuando golpearon las manos Ni comadres en desgracia Si hubieran abrazado mejor Nunca se me olvide la pregunta Que yo no me olvido su contesta Recordemos siempre que ha pasado Bailando la polca del amor Cuando asomaba el día Por la cerradura del lucero El rancho en Yatiriaca Bostezando en puerta se durmió Mañero el pensamiento Pachuqueando lo traiba de tiro Dándolazo a mi chiflido En tu boca linda floreció Nunca se me olvide la pregunta Que yo no me olvido su contesta Recordemos siempre que ha pasado Bailando la polca del amor Nunca se me olvide la pregunta Que yo no me olvido su contesta Recordemos siempre que ha pasado Bailando la polca del amor Nunca se me olvide la pregunta Que yo no me olvido su contesta Recordemos siempre que ha pasado Bailando la polca del amor Nunca se me olvide la pregunta Que yo no me olvido su contesta Recordemos siempre que ha pasado Para el amigo del alma A quien nunca olvidaré Van estas frases sinceras En ritmo de chamamé ¿Cómo se ve que le querés a tu amigo Que le hiciste andar a un chamamé? ¿Cómo no le harías querer, hermano? Era el amigo más leal del mundo Me dijiste que te hiciera un chamamé Que de vos no me acordaba Y que nunca te canté Justamente ahora sí vas a ver Que me acordé Recibí este homenaje Decime si me olvidé Yo me acuerdo de vos, chamamigo Que era una esponja para el tintillo También me acuerdo de la gallina Que le robaste al gringo aquel Y yo por no ser infiel A ese pedido que vos me hiciste También me acuerdo que me comiste La chancha renga y el lodo saco a ver Ven a discos No tenés amigo Enseguida que te va a pagar ese mozo Perdona, hermano del alma Si yo de algo me olvidé Pero de lo que más me acuerdo Acá te lo cantaré Viste, hermano, que de vos no me olvidé Y este homenaje sincero Siempre te lo cantaré Pido encarecidamente Por favor me perdone Si me olvido de otra cosa Pero de algo me acordé Yo me acuerdo de vos, chamamigo Por sinvergüenza y por atrevido Por esos pesos que me has pedido Jurándome luego de volver Jamás eso pudo ser Por tu memoria te había fallado Y esos pesitos que te he prestado Mi bolsillito ya nunca los de Viste, hermano, que de vos no me olvidé Y este homenaje sincero Siempre te lo cantaré Dice encarecidamente Por favor me perdone Si me olvido de otra cosa Pero de algo me acordé, che, hermano Que no lloré, pose sinvergüenza Yo no voy a llorar, hermano Tiene el mal de alma, honesto ¿Sabés por qué estoy contento? Porque llevó a mi mujer, che ¿Qué mujer? ¿La mujer de quién? Te llevó a mi mujer Y se fue mi suegra también por eso, che Gracias, hermano, entonces Bueno, muchachos Falta mucho para la hora, che Esperá, esperá, esperá Que está por llegar la hora, che Esperá, esperá Ya está por llegar la hora ¡Ay, muchachos! ¡Que los cuentes, que los cuentes! ¡Vála, que los cuentes! ¡Viva 25 de mayo! ¡Viva 25 de mayo! No, si esta es la Navidad, che ¡Ya está en 69! ¡Es la de 70, che amigo! ¡Tengo una, entonces, viva la acción! ¡Va, está para la cira, muchachos! ¡Va, está para la cira! ¡Ya está, ya está, brindá, 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 muchachos! ¡Salud, muchachos, salud! ¡Viva la Navidad! ¿Esa cuándo? No, esta, no, no lloré más, hermano Escuchame, hermano Coco ¡Cantame, muchachame! Pero cómo, hermanito, para no lloré más, hermano ¿Cómo no? Le voy a cantar para la Navidad y para año 9 Y para todos ustedes, muchachos A ver, gordo, toca Esperá, que me acomode, entonces Bueno, solta el vaso, desgraciado Viva, viva la Navidad Viva el Año Nuevo y la diversión Que estos días está de armar Te puede chupar a gran discreción Como pano, besarme a mí Invitan de aquí, invitan de allá Y yo que no sé despreciar Pase noche, chaco ¡Viva Navidad! Yo todito el año Al pinto le doy Y menos estos días Le voy a aflojar Le voy a dar con todo Aguántate, hija No me va a fallar Que la Navidad Hay que festejar Nunca me gustó Échame pa' atrás Mi media guinaldo Lo voy a hacer astilla ¡Viva Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viva, viva la Navidad! Viva el Año Nuevo y la felicidad Muchos cuetes le voy a tirar A la flor y pondré a la hija Don Germán Yo la quiero con enamorar Y esta Navidad No se va a escapar Juro que la voy a palabrar Y a cuatazo limpio La voy a conquistar Yo todito el año Al pinto le doy Y menos estos días Le voy a aflojar Le voy a dar con todo Aguántate, hija No me va a fallar Que la Navidad Hay que festejar Nunca me gustó Échame pa' atrás Mi media guinaldo Lo voy a hacer astilla ¡Viva Navidad! ¡Viva Navidad! ¡Viva Navidad! ¡Viva Navidad! ¡Viva Navidad! ¡Viva Navidad! ¡Viva Navidad!